Hola a todos, mi nombre es Valentina Zúñiga, yo soy kinesióloga del Salvador Busto, del CERPAM de acá de Ñuñoa y junto al programa Más Adultos Mayor Autodalentes, mi colega Alexa Molina, terapeuta ocupacional. Hoy día estamos trabajando un evento sobre las hierbas medicinales, que es uno de los temas que hemos ido trabajando dentro del programa y estamos tratando de hacer una huerta comunitaria. Este evento se llama Más Huertas Comunitarias, que tiene un enfoque medicinal en el cual nosotros hemos ido educando a nuestras personas mayores sobre la utilidad que tienen estas hierbas y la idea es instalarlo en las distintas juntas de vecinos para poder hacer uso de ellas, poder conocer un poquito más y poder tenerlo al alcance de estas hierbas medicinales. Nosotros en este momento estamos tratando de instalar en unos palets utilizando también envases reciclados de botellas para poder usar como macetero y así también enmociar la sede vecinal. Los invitamos a todo este tipo de actividades que estamos haciendo dentro del programa, que estamos tratando de trabajar en distintas juntas de vecinos. La próxima se viene en la junta de vecinos de Amapola, número 2, en el pasaje 9, el próximo proyecto que estamos haciendo. Entonces le invitamos a que se suman, a que si quieren inscribirse en el programa, se acerquen al CEFAM Salvador Busto y puedan inscribirse desde ahí, preguntar por el programa más y poder participar de estas actividades y los talleres que nosotros trabajamos en la parte de estimulación física y estimulación cognitiva. Los invitamos a todos a participar y a ingresar, a visualizar estos videos y las actividades que hacemos dentro del programa a través de plataforma Conexión en el canal de YouTube para que puedan vivenciar lo que estamos trabajando dentro del programa junto a las personas mayores de acá, de la comuna de Ñuñoa. ¡Gracias!